hey como estamos mi gente aquí hay un nuevo videito del FIRO 502 aquí grabando el gringo este bueno yo este vídeo los traigo para para recordar a esa gente que pone esos memes ahí hoy estoy practicando para cuando mis mis primos mis amigos me mandan de los USA y dicen oh ya tengo el al listado el papel y lapicero para para apuntar el número de clave nombre también nosotros aquí sufrimos para ganar los billetillos verdes miren aquí tenemos todo este alguna vez hay que trabajar recuerde que el dinero no viene fácil aquí en estados unidos no venimos a a ganarlo suave aquí venimos a trabajar aquí están todos estos cosas sucias y así uno no más quiere que uno les mande el número de clave que hay que sufrir para ganarse el dinero bueno algunas personas quizás no no trabajan haciendo esto y trabajan de otra cosa pero miren quién le va a gustar hacer esto a nadie nomás nosotros aquí los pobres trabajamos así haciendo esto es un trabajo honrado pero bueno aquí tengo todo este montón de trastes así que antes de poner sus memes ahí o o mandame una recarga hay que su primero hay que sufrir hay que ponerse en el otro lado de la otra persona bueno no más este vídeo les dejaba aquí no olviden suscribirse darle like compartir y con el gringo loco aquí con este gringo lo vamos a trabajar ahorita hay que trabajar duro como siempre activados con la música ahí ahorita no la tengo prendida por los motivos de que no puedo poner música bueno feliz tarde y que disfruten sus días festivos estamos el diciembre 12 digo diciembre 13 de 2020 del 2020 bueno a trabajar se ha dicho feliz tarde o feliz día cuando ustedes lo vean vamos a trabajar con este gringo loco hasta los gringos estamos aquí activados